El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda inauguraron los tramos carreteros que unen a San Juan, Zacatepeques con San Pedro, Zacatepeques. Asimismo, otro tramo que une los municipios de San Juan y Pachalum, esto en el departamento del Quiche. Pobladores de San Juan y San Pedro, Zacatepeques ya cuentan con un tramo carretero de 5.7 kilómetros asfaltado con concreto hidráulico que conecta a ambos municipios y está valorado en 12 millones de quetzales. El Presidente de la República, Otto Pérez Molina, el Ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi y el Presidente del Congreso, Rudy Rivera, participaron en la inauguración de la obra que inició a construirse en marzo de 2012. Posteriormente, el Presidente inauguró la pavimentación y mejoramiento de otro tramo carretero en San Juan, Zacatepeques del kilómetro 31.8 al 59 de la ruta de San Juan, Zacatepeques a Pachalum, Quiche, con una inversión de 80 millones.